Pues inicié en la música ahora sí que desde los, formalmente como baterista desde los ocho años pues empecé a tocar ya en grupos desde los ocho años, empecé a tocar en la iglesia y empecé a tener contacto con otros músicos y de pues hasta ahora ¿no? que ya pues soy músico por profesión. Puedo decir que tengo un poco más de diez años tocando batería. He estado en lugares que no me había imaginado estar. Gracias a Dios han sido experiencias que me han dejado bastante como persona y como músico. No sé escenarios grandes, también chicos pero inclusive fuera de mi ciudad, fuera del país. He conocido a muchos músicos fuera y dentro de mi ciudad y de todos aprendes ¿no? Y te dejan una experiencia muy enorme ¿no? La música para mí es como, no sé, un nuevo lenguaje. No sé, inclusive hay días en los que estoy trabajando, estudiando canciones o trabajando en sesiones de audio en el estudio y que tengo muy poco contacto con, ahora sí que con personas ¿no? Gamma Music ha sido como una base en mi crecimiento como baterista. Ya que desde chico no sé, buscaba algún tipo de batería y ya sabía que Gamma Music era una de las otras opciones. Puedes encontrar marcas que a veces ni te imaginabas ver o modelos de baterías o percusión que nunca esperabas ver en Monterrey. Soy Edu Torruco, yo soy Gamma Music. Gracias. Y chau y encantóis. Cuando están siempre van a sonar unanchógen que ha pirates de la carrera de esta carrera. Nos vemos en realidad, elпонamiento de la carrera de la carrera delresidentiodescuento. graduated en primer lugar, fui a пример de la carrera de la carrera de la carrera, entonces, mejor la carrera desde la carrera del área